Sigue con esa chispa, sigue siendo tú, tú No pierdas el carisma, sigue siendo tú Tantas cosas que quiere gritar mi pecho, pero sabes nada que no supieras Del inicio al final hay un campo estrecho y llegaría el momento en que la niña creciera Hoy una mujer, hecha y derecha, así tengas siendo siempre serás mi pequeña Por ti movería, cielo, mar y tierra, aunque pongan mil millones de barreras Solo quiero pedirte algo importante, nunca te dejes pisotear por nadie Nunca me ocultes ningún desagre, tú mereces a alguien que como reina te trate No dejes que nadie quite tu sonrisa, en tu rostro solo deben dibujar sonrisas Si alguien te toca, sabes, me le voy encima De quien no puedo defenderte es de ti misma Tengo sentimientos encontrados, pero la princesa está creciendo La niña ahora es señorita y quiere ir por el mundo descubriendo Puedo controlarte, eso es lo que da protegerte Gracias por quererme y ser mi confidente Siempre estaré orgulloso de lo que eres Y seré tu sombra si algo te duele Y seré tu sombra si algo te duele Sigue con esa chispa Sigue siendo tú Tú No pierdas el carisma Sigue siendo tú Sigue siendo tú Sigue siendo tú Sigue siendo tú Sigue siendo tú